Estamos en un momento donde todo el mundo está hablando de igualdad e inclusive se están definiendo normas que todas las compañías deben cumplir. Pero lo cierto es que la implementación de planes y acciones está siendo muy demorado. Creo que el mayor reto para la igualdad en el ámbito laboral es buscar la manera de agilizar la implementación de planes y la ejecución de acciones. El principal reto sobre todo es la brecha salarial, porque actualmente considero que no hay grandes impedimentos para que una mujer pueda acceder a distintos puestos de trabajo tradicionalmente asignados a los hombres. Las barreras invisibles que las mujeres con alta cualificación tienen que sortear en sus empresas para acceder a puestos de alta dirección y de toma de decisiones. La falta de modelos de mujeres subiendo en las escaleras de las empresas en general. Al nivel de entrada hay bastantes chicas en todas las partes y en el STEM también, pero según vas subiendo de posiciones hay una falta de role models. El reto de la igualdad de género a nivel mundial es un gran desafío. Actualmente solo dos de cada tres países en desarrollo han alcanzado la paridad de género en educación. Creo que las compañías energéticas pueden ayudar mucho en conseguir el objetivo de igualdad de género o mejor dicho de diversidad de género, ya que culturalmente han afrontado muchas transformaciones en el ámbito internacional que en otros sectores no son tan importantes. Yo creo que hace falta trabajar mucho en lo que se refiere a multinacionales, por ejemplo como la nuestra, como CEPSA, que está presente en un montón de países en los cuales no es tan tradicional o tan normal que una mujer acceda a puestos de tipo técnico. Deben continuar fomentando la igualdad internamente, pero también fomentando la igualdad en aquellas zonas donde tienen sus operaciones, sus actividades. Una iniciativa que impulsa la igualdad de género en CEPSA es el proyecto de Talent Mobility, un punto de unión entre las vacantes y los profesionales de CEPSA interesados en un proceso de movilidad. Con esta herramienta se garantiza la transparencia y el anonimato en el proceso de selección, por lo que posibles ejos cognitivos que puedan interferir en el proceso de selección de candidatos se anulan. Anexa es una red de empleados que trabaja de forma independiente de la compañía. La montamos en 2018 con el objetivo de fomentar el networking entre todos los empleados y así conseguir aumentar la conciencia sobre todos los temas de diversidad de género. Conozco a Anexa y también conozco el programa de Inspiring Girls donde me ha dado de alta como voluntaria. Creo que hay una forma muy sencilla y que está al alcance de todos de fomentar la vocación hacia las carreras STEM de las mujeres y las niñas. La primera es intentando quitar todo tipo de estereotipo de géneros desde muy pequeñas. Simplemente quiero animar a las jóvenes que están ahora mismo decidiendo cuál va a ser su futuro profesional a que elijan una carrera de ciencias que indudablemente les va a proporcionar muchas satisfacciones en el terreno tanto de la creatividad como del avance y de proporcionar a la sociedad un tipo de saber y de conocimiento que es necesario para alcanzar las metas que nos proponemos como sociedad. Simplemente descubrí mi vocación, descubrí lo que me gustaba hacer y me lancé por ello. Así que animo a que todas las mujeres que están en mi misma situación hagan lo mismo, que no se pongan límites y que persigan sus sueños. Hola, me llamo Nadia Mesetziá. Trabajo en el laboratorio de cromatografía. Soy ingeniera de minas y trabajo en el equipo de análisis estratégico de refino. Soy Mariana da Silva, trabajo en el centro de investigación y estudio en ingeniería química en Portugal. Soy doctora en ingeniería química y trabajo como investigadora en el área de refino. Soy Mariana. Soy Mariana. Soy Mariana. Soy Mariana. Soy Mariana.